Si, yeah, partimos del error 29 años cayendo y el miedo se hizo invisible Soy quien ganó perdiendo y ha vuelto con lo imposible No llevo cruces ni las frases de un líder Solo un labis que me escupe esta mierda antes de dormirme No pierdo fines atrapado en los medios Vuelve el crimen literario organizado sus cuellos Esa sucia es el sello Bordado en el track, donde escribo con los dedos pintados de realidad Sobre un caos total, la humanidad sigue frágil Yo me mantengo firme como Clinton al Funky Niñas como Hard Candy, Rape Andy, si eres fácil Sin conocer leyendas como Racky ni Fat Beats ¿Y ahora qué? Me hemos vuelto a caer O el mundo no ha girado como tiene que ser Solo sé, quién la viene a ser sabiendo Partimos del error, mejor guardar silencio 28 años, 28 brindis Tabaco con Brandy, cabeza calva como Sandy Llegué a tu party, cambié la música No te gustó a ti, pero si a las Pusica Más gané que perdí, en ese caso Tormentas por vasos, no he salido ileso Todo vale para darle a este beso Todo es una carta en este mazo Caída libre, en mi cien grueso calibre Hoy dos con hambre, por los que paso calambre Medallas de oro, fueron de vino Creo más en mí que en el destino Ahora es el tiempo que ves El mundo ha girado bastante al revés Solo veo, nadie nace sabiendo Partimos del error, no ensuces el silencio Solo veo, nadie nace sabiendo ¡Gracias!